Hola amigos, bonita tarde. Bueno, ya estoy aquí en mi gran primer día de esta gran nominación que es de la pirámide de autores y compositores de México. Bueno, yo fui nominado por mi queridísima amiga y compañera Alexa y quiero dedicar este bonito tema para todos y cada uno de ustedes del maestro Alberto Aguilera Valadez, que se llama Con tu amor. Con tu amor. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar mi dolor. Yo estaba solo, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor. Con tu amor. Se fueron mis penas, y olvidar mi dolor. Tan felicidad, tan felicidad. Tan felicidad. Lo siento, princesa. Mi dolor. Mi dolor fue mi dolor. Pues tanto soy muy feliz. Mi dolor fue por mi amor. Él nos levantaba en아 Upisus. Yo estaba solo. tan solo soñaba. Creía que todo